Música Nosotros necesitamos más tierra para estar tranquilos, para tener gallinas y chanchos y vajas. Llega una madre acompañada de su hija con náuseas, vómitos. Y la mayoría de los campesinos tienen tierra. No hay campesinos hoy porque lo que pasa es lo siguiente. Hay demasiada coincidencia. Desde la época de que se empezó a usar masivamente los distintos tipos de agro tóxico, también se empezó a mermar la producción de la naranja y muchas otras frutas. A mí me parece vínico. Las náuseas, los vómitos, lo que son más frecuentes en la época de la fumigación de las hojas. Las náuseas, los vómitos, los vómitos, los vómitos, los vómitos. Gracias por ver el video.